¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días de nuevo aquí en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo. Yo soy Joé Armenta y pues bueno, estamos con los chicos de la técnica número 106. ¿Ya oyeron las 106 que nos vienen a hablar de bullying? Vamos a presentarnos, adelante. Mi nombre es Eduardo, mucho gusto. Mi nombre es Anette, mucho gusto. Mi nombre es Diana Laura, mucho gusto. Mi nombre es Nancy América, mucho gusto. Y también el maestro. Pedro Terán, maestro de las 106. Pues bueno, vamos a hablar chicos del bullying. Este tema tan controversial, este tema ya común, no nada más en México, en todo el mundo. ¿Qué es el bullying? Bueno, el bullying es una clase de acoso, como lo dice el nombre, acoso escolar, que se da en los niños de primaria, secundaria y hasta a veces se llega a ver en el preescolar, en el kinder. Se trata cuando un chico es agredido por otra persona, no solo física, sino también psicológica y verbalmente. El bullying está manifestado de varias maneras. Comienza por apodos hacia los compañeros, de ahí va hacia los golpes. Bueno, el bullying también empieza por golpes, empujones y comúnmente siempre llega a la reacción más fuerte, que es cuando ya te humillan o entre otras cosas, ¿no? O el bullying se puede tratar de que un niño se quiera sentir superior a los demás por problemas no solamente en la escuela, sino en su casa desde la violencia. Muy bien. Fíjense, empieza desde un apodo, desde ahí empieza el bullying. Pero este término no es nuevo. ¿Cómo surge? ¿Quién crea el bullying? Bueno, el bullying existía, ¿no? El bullying existía, pero se le dio el concepto bullying gracias a un psicólogo de origen escandinavo que nos dice que la palabra significa intimidación, ¿no? Entonces, bullying, desde sus comienzos, o sea, desde que nuestros papás iban a la escuela, existía el bullying, ¿no? Pero nunca se le dio el término como ahora. Muy bien. Desde entonces, desde que los papás iban a la escuela, desde ahí ya estaba el bullying. No nada más hay bullying de físico, de, de, ¡ay, yo te empujo, yo te pellizco! Hay más tipos de bullying. Sí. ¿Cuáles son los tipos de bullying, chicos? El bullying se puede dar psicológico y verbalmente, pero también no solo hay el bullying, también ya hay el ciberbullying, que eso se utiliza por medio de la tecnología. Puede ser manifestado por personas que realmente, no podemos decir que son feas, porque todas las personas son bellas, ¿no? Pero se siente el feo porque a lo mejor le pueden decir que está feo o equis cosa. Le comienza con un llamado ciberbullying es por imágenes alteradas. Pueden hacer imágenes que no son realmente ellos, las pueden alterar. Pueden decir que el ciberbullying es más arriesgado en el Facebook, porque ahí pueden agarrar a personas que se sienten con autoestima baja. O también por las indirectas, escriben mensajes, todo en las redes sociales de ahora, y pues le ponen anónimo. Y bueno, varias personas se identifican con lo que han escrito. A veces la persona no lo hace con el afán de marcar a varios, solamente porque lo vio o cosas así. Bueno, también el ciberbullying es por vía internet o por vía telefónica. Te hacen llamadas y contestas y luego te andan diciendo que te van a golpear, te están amenazando, entre otras cosas. Y pues también se da por Facebook, Twitter, por mensajes, por Messenger, entre otras cosas, ¿no? Y empieza por insultos, este, entre otras cosas, como por ejemplo… Amenazas también. Sí, amenazas. Y advertencias, en fin. Oigan, y bueno, esto que ustedes están diciendo es muy importante, porque actualmente cualquiera puede sacar una cuenta de Facebook y puede tener dos, tres, cuatro, cinco, en fin, de muchas para hacer esto. Sí. Y luego ustedes a veces como jóvenes dicen, ay, hasta presumen, ya llegué a 500 amigos. No, yo tengo 501, no, yo tengo 600 y entonces le empiezan a aceptar amistad a todos, sin conocer quiénes son. ¿Les ha tocado que entre ustedes o entre sus compañeros pase esto, que le dan aceptar a todo mundo? Sí, a mí me ha tocado que me llegan solicitudes y pues no las conozco, no las acepto. Y pues a veces es común, no, ves si tienen amigos y si ves que tu amigo lo aceptó, pues también le das la aceptación. Exacto. Maestro Pedro, usted habrá visto esto también, pues más frecuente que usted está trabajando con los jóvenes directamente, que cada vez esto del ciberbullying es más frecuente. Así es, regularmente el bullying está provocado por personas debidamente identificadas, son personas que regularmente tienen una baja autoestima, una baja autoestima y además pues también están consideradas como personas con ciertas características, como es la cobardía, ¿verdad? que se atreven a hacerlo de manera electrónica y de esa forma pues actúan de manera anónima, por eso precisamente se da la cobardía, porque no se enfrentan realmente a la persona a la cual están pues haciendo el bullying. Pero bueno, para que se dé el bullying no nada más se necesita una persona, son varias personas. ¿Quiénes son los que intervienen en el bullying, chicos? De hecho son tres, uno es nosotros como testigos, que lo vemos y no decimos nada, la víctima, que es la que sufre del bullying y el agresor, que es el que lo hace. Bueno, nosotros como testigos somos los que miramos a la víctima del diario o la tenemos cerca o es nuestro amigo y a veces también nosotros somos testigos de agresores, ¿no? Vemos que le hacen y también nosotros le hacemos y no decimos nada. La víctima obviamente es la que sufre todo este tipo de humillaciones, de intimidación y el agresor, bueno, el que lo hace para que se sienta mal. Aquí el testigo tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque al ver la agresión hacia un compañero y en vez de que pongan un alto, a veces empiezan a reír y le siguen el juego al agresor. Entonces el agresor se arma de valor para seguir haciéndolo y ahí es donde nosotros, como testigos, deberíamos tomar conciencia. Pero muchas veces no les pasa también que es por miedo. Pues sí, cuando los testigos, por ejemplo, vemos que el agresor está molestando a la víctima, nosotros por miedo no decimos nada, nos quedamos callados y pensamos que si nosotros decimos algo, el agresor se va ahí contra nosotros o nos va a hacer cosas peores. A veces también por miedo a la exclusión, ¿no? A veces tú pasas de ser el testigo a ser la víctima, ¿no? Muchas veces cuando ya lo ves y tú dices, bueno, es mi amigo, lo voy a ayudar, voy a decirle al maestro, ahora tú vas a ser al que le van a hacer bullying porque fuiste de chismoso y ahora te toca a ti. Generalmente el agresor es una persona con baja autoestima, que tiene problemas en su familia, que hay violencia. Todo esto viene ya desde casa. Eso es muy cierto. Debe de ver, los niños hacen lo que ven, hacen lo que aprenden y van creciendo con esas manías, con esas costumbres de agresión. Si ven que le pega el papá, la mamá o también ya actualmente la mamá, el papá, o le pegan inclusive a él, va a ser muy difícil que llegue todo bondadoso, todo dulce a la escuela, ¿no? Si está viendo esas escenas de violencia. O que no entienda que está mal, ¿no? Exactamente. O solo lo hace por rencor. Exactamente. Maestro, Pedro, esto, bueno, lo estamos viviendo ya día con día, ya cada vez más frecuentemente. La escuela, los maestros, ¿cómo han cambiado el papel del docente para ayudar o para detener a estas personas, a estos alumnos que son agresores? Bien, regularmente el docente, por medio de pláticas hacia los propios alumnos, intentamos convencerlos de que tengan el valor de aquellas personas, de aquellos alumnos que sufren el bullying, pues que tengan el valor de denunciarlo pues ante las autoridades educativas mismas o en su caso algún maestro, ¿verdad? Cualquier persona trabajadora del plantel tiene también la obligación y la responsabilidad de hacerlo del conocimiento a las autoridades mismas, ¿verdad? Para que así el alumno pues se sienta con esa confianza y que piense que sí se le va a dar el apoyo, ¿verdad? Para evitar. Además de que aquí se le recomienda también a los alumnos de que pues se convenzan de que tienen que tener confianza también, no nada más en las autoridades educativas, sino que también a sus papás, ¿verdad? Deben de comentarlo de manera inmediata cuando empiecen a sentir que están siendo acosados porque no es otra cosa más que el acoso. El acoso es algo que se da constantemente en este caso en el bullying y bueno, de esa manera pues ellos mismos serán los que estén identificando en qué momento están sufriendo el bullying. ¿Y qué creen? Les tengo también otra noticia. Bueno, ellos nos tienen otra noticia. Decimos, solamente es en México y no está en todo el mundo. ¿En qué otros países es frecuente ver el bullying? Lamentablemente el bullying no solo es de México, también existe en todo el mundo, pero hay más países con más frecuencia que practican el bullying. Uno de los países sería el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón, Suecia y bueno, México, ¿no? Que también se da aquí, pero hay que reconocer algo. Nunca el bullying empezó aquí. Empezó en lo que es los Estados Unidos de América, ya que es un país multicultural, entonces ahí se daba mucho el racismo. Entonces, así fue como comenzó también esa clase de intimidación, exclusión y agresión. Y claro, fue que se fue poniendo… Como un modismo. Como un modismo exactamente de Estados Unidos, costumbres, en fin, que vienen hacia nuestro país y que hay que estar atento a estas conductas. Híjoles, es de verdad muy triste y lamentable lo que está pasando. Ustedes nos están dando… también nos van a decir cómo se puede detectar en determinado momento el bullying. Bueno, generalmente la víctima, cuando sufre bullying, se le baja la autoestima. Entonces, llega a la casa, ya no es el mismo, está más triste, más callado. Ahí es cuando los papás deberían notar eso y preguntarle qué es lo que pasa. Comúnmente, cuando nosotros somos unos niños alegres, felices y estamos en las escuelas, ¿no? Y nos, por ejemplo, nos empiezan a humillar, a poner apodos, como que esa alegría ya se convierte en depresión, ¿no? O en tristeza y llegamos a la casa y de vez de decirle a nuestras mamás o a nuestros papás qué es lo que nos pasa, no nos encerramos en nuestro cuarto o no queremos salir y como que se detecta más si los padres nos ven raros, nos preguntan y nosotros no lo queremos decir. Los profesores en la escuela también pueden ayudarnos en ese papel, bueno, con los alumnos. Muchas veces el bullying se da típicamente en la escuela, entonces los maestros lo pueden detectar muy fácil. Por ejemplo, cuando nosotros somos muy tímidos a la hora de participar, o sea, el típico alumno que nunca participa y que cuando participa todos dicen, ¡ay, eres un tonto! o se burlan de él. También a veces en los baños, al pintar las puertas o poner insultos hacia otras personas, también eso se manifiesta como bullying. También debemos ver la actitud, la actitud, perdón, de los alumnos en el patio, en los pasillos, que es donde se da más o menos la conducta entre compañeros, ¿no? Porque en el salón somos alumnos totalmente, ¿no? Diferente. Entonces los maestros deben de darse cuenta de esas actitudes o dicen que lo peor es cuando los maestros no están, es cuando pasa lo peor en esos casos. Entonces los maestros deben de estar alertas de todas esas señales que mandamos hacia ellos para no perder la vigilancia de estas agresiones que son muy graves y pueden llegar hasta totalmente golpes y muchas veces si no te golpean simplemente el hecho de sentirte mal, te puedes llegar a suicidar tal vez. Chicos, ¿ustedes de qué año son? Bueno, ellos son de segundo y nosotras de tercero. Ay, todavía se ven chicas. Chicos, bueno, me voy con ustedes. Ustedes ya van en segundo, segundo es, que dicen, el año un poco más difícil de la secundaria. Ustedes lo consideran así, que en segundo es cuando son un poco más relajientos y es cuando, porque dicen, no, ya entré a la secundaria y ahorita no me tengo que portar tan bien como los de tercero que ya van de salida y que tienen que estar bien con sus calificaciones. ¿De una forma u otra ustedes se sienten con esa libertad de hacer lo que, pues no lo que quieran, pero sí lo que puedan? Bueno, pues un poco, porque, por ejemplo, en primero dices, no, le tengo que echar ganas a la escuela para que piensen que soy una buena alumna. En segundo, pues piensas, no, pues en primero estaba bien, ahora le puedo echar un poco la hueva y hacer lo que sea, ¿no? Flojera. Bueno, flojera. Y hacer lo que sea, ¿no? Por ejemplo, saltarme las clases o no apuntar las tareas, entre otras cosas. Y ya estás en tercero y dices, no, pues, no, ahora sí me tengo que apurar y, no, ya voy de salida y para la prepa va a estar difícil. ¿Así? Es raro. Cuando pasas a segundo dices, ay no, ya estoy adentro, ya. Es la etapa en la que los jóvenes se desenvuelven más. Sacan, ahora sí, su verdadero yo. Porque, pues, como ya están en otra etapa y prácticamente están en el centro, pues no, ni le echan muchas ganas ni le dan a la flojera, tampoco mucho. Pero deberían pensarlo porque a veces es muy difícil pasar ya a tercero. Escuchen quienes nos están viendo. Ahorita, ustedes que ya están en tercero, ¿qué consejos les dicen a los que vienen atrás de ustedes, a los de primero, a los de segundo, respecto a esta situación de bullying? Bueno, los de primero, casi siempre como son los más chiquitos, los segundos y terceros decimos, bueno, están pequeños ahorita, son nuestros niñitos, ¿me prestas tres pesos? Sí, ¿cuándo me los pagas? Pues hay cuando tengas, ¿no? Y así nos los agarramos a los de primero, los de segundo, pues, ya saben más o menos cómo está la onda y todo. Y nosotros de tercero, pues, yo pienso que le deben de echar ganas, chicos, porque segundo es un año que sí lo agarramos de relajo, porque la verdad decimos, bueno, ya estoy adentro, ya primero era para que me dieran a conocer los maestros como soy y segundo es como para relajarte un poco, pero si está pesadito tercero, chicos, vamos a la prepa, entonces todo lo que no aprendemos en segundo, no lo volvemos a ver en terceros, o sea, pónganse usos en esa parte y el bullying, bueno, yo diría que igual, eres chiquito, eres grande, te pueden hacer bullying de todas maneras, pero lo más práctico para ustedes es acercarse a un maestro o a tus mismos amigos, ¿no? Oigan, acompáñenme, vamos a hablar con una profesora porque, pues, ya se están pasando, ¿no? Y tus amigos te van a ayudar y muchos del salón se van a atrever entonces a hablar cuando vean que ya eres, ya son varios los que te ayudan, entonces ya no vas a tener tanto miedo de hablar, los demás también van a decir, bueno, a mí también me hacían bullying o algo así. Yo digo que si un grupo es unido, podemos llegar a hacer muchas cosas, o sea, únanse en su grupo, no excluyan a la gente, no la llegamos a conocer muy bien. Yo digo, conózcanse más, conózcan más a los compañeros y así hacen un grupo súper mega unido en donde no se va a ver casi el bullying porque, pues, todos nos vamos a conocer, ¿no? Muy bien, qué bonito mensaje. Gracias. Pero vamos a escuchar también a nuestros amigos que están en el chat, que también nos están mandando saludos y van a comentar algo. Adelante, César. Exactamente, aquí tenemos, están conectados, José, en la técnica 45, ahí en la 56 está Elvia, también en la 75. Nos escucha la técnica 80, nos escuchan y nos ven también en la 101, la 104, ahí está Sergio, la 107, Ricardo 68, en la 91 Gustavo y Martín en la 92. Ricardo, en la 107 comenta. Qué importante es que los alumnos identifiquen y conozcan lo que es el bullying. Felicidades. Pero lo más importante es qué acciones hacen en su plantel. Para erradicar ese fenómeno de acoso y abuso. Martín en la 92 comenta. Las personas que lo llevan a cabo tienen una imagen distorsionada de sí mismos y como se sienten tan mal, quieren hacer sentir mal a otros. O sufren abuso en su casa o con sus amigos. O como no tienen nada de provecho que hacer, pues entonces es ociosidad. Martín dice, es cierto, tienen baja autoestima, son cobardes por lo que hacen en su grupo. Bueno, en realidad es que son muchos los fenómenos que están allí relacionados. La 68 comenta. Es de mucha importancia que los chicos conozcan de este tema, además de que los padres se involucren más en la educación de sus hijos para mejorar la conducta de estos. Ricardo comenta. La persona que hace el bullying es muy probable que tiene algún problema, algún trasfondo. También dice, tiene algún problema familiar, social, de identidad, psicológico o de algún tipo. Martín está de acuerdo con su comentario. Y siguen llegando más comentarios. Y dice Martín, por ejemplo, ¿cómo se puede frenar y anular el bullying con la participación de los alumnos? A ver chicos, ¿cómo podemos frenar con participación de ustedes el bullying? Y entre estos son también los consejos que nos traen para evitar el bullying. Porque no es sencillo. Pues para frenar el bullying yo digo que tiene que haber comunicación, aparte con tu familia, con los maestros también y con tus compañeras, como acaba de decir mi compañera. Para frenar el bullying necesitas tener comunicación con diferentes personas y que sientas que te apoyan, que sientas que si tú dices lo que te está pasando, esas personas no se van a echar para atrás por parte del acosador. Tener confianza hacia los demás para hablar sobre qué te está pasando en las escuelas y para ya platicarlo con padres, maestros, todos. Y ellos te darán un consejo y te ayudarán para frenar el bullying. Bueno, claro, siempre debes de empezar, dicen que el verdadero cambio empieza contigo, entonces siempre debes de empezar por ti mismo. Por ti mismo, seas agresor, seas víctima o seas testigo, empieza por ti mismo. Bueno, si esto está mal, entonces ¿para qué lo hacemos, no? ¿Para qué quedarme callado? ¿De qué me va a servir el quedarme callado? En verdad no te ayuda de nada. Hay veces que te sientes hasta peor porque dices, chin, y si le pasa algo y yo no dije nada, te vas a sentir peor, ¿no? Y si tú eres la víctima, también te vas a sentir súper mal porque dices, y sigo con lo mismo, y sigo con lo mismo y en verdad no avanzo, necesito ayudarme de algo. Antes que todo debes de saber que siempre hay personas que van a estar contigo. A veces no tenemos esa confianza con los papás porque dicen, bueno, somos chavos y los papás tal vez no nos entiendan muy bien, pero si nos damos el tiempo de platicar y tenemos una buena comunicación con nuestros papás, llegamos a tener, pues, evitarlo, ¿no? Y por fin erradicarlo. Si somos el agresor, también hay que pedir ayuda. Si nuestros padres tienen problemas y nosotros también nos estamos manifestando, o simplemente no entendemos que eso está mal, podemos acercarnos en la escuela a una orientación con un maestro, o a platicar nuestros problemas con un amigo, y así sacar todo lo que tenemos y no sacarlo con otras personas que ni siquiera se merecen que los estemos molestando, ¿no? Bueno, para frenar el bullying, siento que primero tenemos que tener comunicación con nuestras mamás o nuestros papás, con quien nos sentamos más a gusto. En este caso, yo me siento más a gusto con mi mamá, platicarle lo que a mí me pasa, y así. Y yo digo que si nosotros le platicamos a mi mamá, mamá, yo estoy sufriendo de bullying, ¿me podrías aconsejar? Y si mi mamá me dice, sí, hija, mira, habla con tus profesores, si no quieres ir tú, pues yo y hablo con la trabajadora social, a quien nos apoye y así, ¿no? Y pues también hay que pensar en nosotros. Si nosotros, como dice nuestra compañera, debemos de pensar en nosotros, primero yo, después yo y al tercero yo, ¿no? Y si ya nosotros nos sentimos con ese, si somos testigos y nos sentimos ya dispuestos a hablar lo que nos pasa, pues yo digo que va a ser mejor, ¿no? Así ya no tendremos tanto miedo de si lo contamos, después se va a agarrar más contra mí. Y si somos testigos, pues ayudar al victimario, porque como que digo que el agresor ha de tener muchos problemas en su casa y no lo quiere hablar o para desahogarse molesta a otras personas, entonces yo digo que hay que tener mucha comunicación. Sí, es muy importante todo esto que están comentando y que siempre va a haber uno que otro comentario. Maestro, para finalizar, ¿un comentario que quiere agregar? Claro que sí, nosotros en nuestra escuela hemos tratado de fomentar la erradicación del bullying, se han llevado a cabo pláticas con nuestros propios alumnos, en lo personal platico mucho con mis alumnos, le doy a las dos terceras partes de la escuela, pues les doy clases, entonces realmente abarco casi la mayor parte de los alumnos y bueno, es importantísimo también que se lleven a cabo conferencias en los propios planteles, son muy importantes estas conferencias, sobre todo cuando pasan algún video de cómo se lleva a cabo el bullying y además los riesgos que corre tanto el victimario como la víctima, verdad, porque sí es un problema grave, se destruyen muchas veces dos seres en lugar de que el agresor nada más pretenda destruir la vida de uno, pues luego se perjudica hasta el propio agresor. Muy bien, pues ahí tienen el tema del bullying. Chicos, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por invitarnos. Sí, gracias por invitarnos a estar aquí. Bueno, yo les quería comentar antes que el ciberbullying se da entre compañeros, por ejemplo, se da entre amigos. Si una persona adulta te está haciendo ciberbullying, eso no es ciberbullying, eso ya es acoso sexual o entre otras cosas. Yo solamente quería afirmar eso. Para entender, entre compañeros es ciberbullying, si es alguien mayor es acoso. Ya es acoso sexual. Muy bien, muy bien. ¿Me ibas a decir algo? ¿O difamación? Se puede considerar difamación, está considerado como una difamación también cuando se da a través de esos medios, personas adultas hacia otras menores o inclusive entre las mismas edades, ¿verdad? Se puede dar la difamación que es considerado todavía como un delito. Bueno, me gustaría darles unos últimos consejos para que se den cuenta de cómo es esto del bullying. Bueno, en las redes sociales, primero que nada, evitar etiquetar comentarios agresivos, vulgares o que estén fuera de contexto. Evitar etiquetar fotos también que sean, ¿cómo les explicaré? Ofensivas. Ofensivas para la otra persona. ¿Cómo detectar si en verdad va para algo peor que el bullying? Bueno, después de las palabras y los golpes, ya no puedes esperar nada más. No puedes quedarte callado. Si ya tienes golpes y las palabras están llegando a un tono muy agresivo, desde ese inicio ya tienes que hablar o llegar a algo peor. Hemos llegado a ver en conferencias que han hecho en nuestra escuela muchos videos que en verdad son muy buenos, muy bonitos, que te dejan una gran enseñanza y es no solo el agresor termina mal, también la víctima y a veces el testigo. El testigo termina sintiéndose mal por no haber hecho nada. Y tú como víctima, pues terminas una vida en la que no vas a disfrutar y el agresor muchas veces puede terminar hasta en el tutelar de menores. ¿Y para qué destruimos dos vidas cuando podemos vivir contentos todos siendo amigos, no? Yo pienso que conocernos bien como compañeros y antes de que nos hagan algo o hacer algo, decir, ¿y por qué se lo estoy haciendo? Bueno, claro, claro, pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Y pues bueno, espero verlos nuevamente por acá. Gracias. Bueno, no se vayan, tenemos todavía, más programación y está aquí Tiburcio Gabilondo para hablar de Cricri, el grillito cantor. Un beso, nos vemos y nos escuchamos. Un beso, nos vemos y nos vemos. Un beso, nos vemos.